Muy bien, ya estamos de regreso aquí en nuestro programa, nos acompaña Karina de Cucalón, que gusto tenerte Karina, porque queremos tratar un tema muy interesante, a la vez un poco complejo, difícil, que es el cáncer. Muchas personas en este preciso momento están atravesando por esta enfermedad y obviamente esto es algo muy difícil, tanto para la persona como para la familia que está junto a ella. Entonces nosotros queremos ayudarlos de alguna forma, dándoles consejos, orientándolos en cómo poder llevar de mejor forma esta enfermedad que sin duda es dura, pero hay que levantarse y seguir adelante y enfrentarla. ¿Qué mejor que tú, Karina, para que nos ayudes a guiar a todo nuestro público que quizás atraviesa por ese momento? Sí, gracias por la invitación. Es un tema muy sensible de hablarlo y muy complicado porque las personas cuando están pasando por esta situación, la familia, las personas, todos los que están involucrados, les cambia la vida completamente. A partir del diagnóstico es como que tu vida comienza a marcarse desde ese día. Tienes un pasado y tienes un presente que va a determinar cómo va a ser tu futuro de ahí en adelante. Entonces la persona va a cambiar, puede que cambie, puede ser que esa persona que conocíamos como era se vuelva una persona diferente y es un tema muy complejo. Hay que recordar que cuando en la familia una persona está enferma, especialmente de cáncer, no solamente esa persona está enferma, la familia también va a cargar este dolor, va a cargar esta enfermedad y es una enfermedad que se comparte en el núcleo familiar. Entonces no verla simplemente como, oh, esta persona está con cáncer, pobrecita, o qué hacemos, la preocupación, el susto de que cómo voy a enfrentar esta situación y cómo lo voy a resolver. Entonces debemos partir, dicen que no hay ninguna regla para estas situaciones, pero yo sí pienso que hay una regla que es muy básica que es, haz al otro lo que te gustaría que te hicieran a ti. Entonces siempre recuerda cuando vayas a perder la paciencia, cuando ya no sepas qué hacer, cuando entres en este conflicto con la persona que está enferma porque no todo es color de rosa. En ese momento cuando quieras perder la tolerancia o quieras perder la paciencia, recuerda siempre cómo me gustaría que me trataran a mí si yo estuviera pasando por esta situación, cómo me gustaría que me comprendieran, qué me gustaría que me hicieran, cómo me gustaría que me escucharan, cómo me gustaría que me trataran. Entonces partir siempre desde esa situación. Otra cosa muy importante es que cuando una persona está enferma de cáncer, muchas personas comienzan a manifestar el dolor o la solidaridad a través de la lástima. Y no debemos sentir lástima porque la lástima hacemos pequeñita a la persona, la ofendemos, la lastimamos más, la dañamos. Debemos aprender a preguntar a nuestros amigos o a nuestros familiares, ¿cómo te podemos ayudar? ¿Cómo puedo hacer para ser solidario contigo en esta situación? ¿Cómo puedo hacer para demostrarte que te quiero? ¿Cómo puedo hacer para demostrarte mi amor en esta situación? Porque quizás lo que tú quieras hacer, de estar ahí pendiente, de estarla llamando, de estarla visitando, quererla sacar o hablarle fuerte, va a ser muy... Puede ser que no sea lo que quiere esa persona, puede ser que quiera otra cosa. Ahora, pero ahí me imagino que en este momento hay un proceso como todo en la vida, Cari, y es primero lloro, ¿verdad? Porque a mí, porque sí, todas las miles de preguntas que uno se puede hacer. Luego viene un poco el tratar de aceptarlo o de creer que estás padeciendo de esto hasta que entras ya a lo que es el tratamiento y empiezas a decir, bueno, o le pongo cara buena o si no, no podemos seguir. ¿Cómo podemos ayudar en ese momento de quiebre, en ese momento donde estamos llorando, donde estamos tratando de aceptar, donde nos hacemos mil preguntas y donde queremos igual salir adelante pero nuestro corazón está dividido? Es un momento que se produce una ruptura a nivel emocional, se produce una ruptura a nivel psíquico, o sea, es todo como que hubiera un terremoto en el interior de esa persona. Exactamente. Algo que debemos hacer básico para poder ayudar y comprender a las personas es darnos todo el tiempo para poder escucharla. Ok. Porque en esa situación, en ese momento, es como que pierdes algo, estás perdiendo tu vida, estás perdiendo todo lo que tú pensabas que podías hacer. En ese momento es como que todo se te movió. Entonces quieres hablar, quieres decir, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué Dios me mandó esta enfermedad? ¿Qué voy a hacer? O sea, dejémoslo llorar, dejémosla descargarse. Entonces tenemos que tener esa misericordia, de tener toda la paciencia, todo el tiempo de poder escuchar a esta persona hablar, todo lo que quiera hablar. Si quiere llorar, estar ahí. A veces no queremos llorar, porque pensamos que vamos a hacer mal si lloramos con esa persona. Si le amamos, lloremos con otra persona. Abracémosle y tener esa fortaleza de poder aguantar todo el dolor que la persona va a expresar con sus palabras, que va a expresar con sus emociones. Ese es el primer paso que debemos aprender a hacer, saber escuchar. Ok. ¿Y en qué momento empieza el momento a la motivación? Vamos, que si se puede, la familia te apoya, aquí estamos. ¿En qué momento entramos a esa motivación? ¿En qué momento empezamos a levantar? Porque no solamente es esa persona, es también uno, porque eso la daña a toda la familia. Y con esas fuerzas, justamente, si estás en este momento tan difícil, te sientes quebrado, pero al mismo tiempo tienes que levantarte para transmitir esa energía a la persona que está padeciendo la enfermedad y que sabemos también que esta cuestión emocional influye mucho en su recuperación. Influye mucho en que las cosas mejoren a nivel orgánico. Si hay que motivarlos. Es algo maravilloso este proceso de motivación. Una de mis especialidades es que yo soy motivadora y yo he aprendido algo. Que cuando tú estás motivando a otra persona, cuando tú le estás alentando, cuando tú le estás diciendo todo lo positivo que viene a esta persona, es como que tú también te llenas de energía y te llenas de poder. Entonces, mientras estás hablándole positivamente a otra persona, es como que Dios te empodera a con tanta energía, con tanto poder, con tanta fuerza. Entonces, sí, es maravilloso decirle a las personas, desde el primer momento en que esa persona viene y te cuenta que tiene el cáncer o que la familia sabe el diagnóstico, en ese momento decirles que estamos unidos. Vamos a salir juntos adelante. Sí, decirle, estamos unidos. No estás solo. Lo vamos a vencer. Si otras personas lo pudieron vencer, tú también lo vas a hacer y todos te vamos a ayudar. Desde ese mismo momento en que ya estamos escuchando, es un proceso de motivación. Entonces, cuando comenzamos a decirle a esta persona que estamos juntos, que lo va a lograr, que conozca el caso de otras personas que también pasaron por esta situación y que se sobrepusieron, que salieron adelante, que ellos también lo van a hacer. En ese momento que estás hablando y que estás motivando, estás adquiriendo la fuerza necesaria para seguir ayudando a esta persona. Por eso es que dicen que cuando tú eres positiva contra las personas, cuando sabes ver lo bueno de otra persona, tú te reconfortas, te llenas de poder. Y para terminar, que tenemos poco tiempo, pero puede pasar al revés. Puede pasar, no quiero salir de mi cuarto, no quiero salir de mi tratamiento, no quiero ver a nadie, no quiero que nadie me hable. ¿Cómo actuamos en ese momento donde esa persona se niega absolutamente a todo? Muy bien, porque entra un proceso también de depresión, de sentirse inútil. De negación. En este proceso de depresión es necesario buscar ayuda terapéutica, porque ya se te sale del control de la familia, porque te puedes volver violento al querer forzar a la persona que reaccione positivamente y al querer reaccionar, hacer que esta persona reaccione positivamente, te vas a volver agresivo. Entonces ya tú no cuentas con los recursos, no cuentas con las estrategias y sí debes sacar a esta persona fuera de este concepto familiar y llevarle a un terapeuta para que le brinde la ayuda del especialista en este tema. Exactamente. Gracias, Aria. Como siempre es un gusto conversar, tantas personas que de repente en casa no nos gusta tratar porque son delicados, porque son escabrosos, porque solamente le robamos a Dios de que tengamos salud en la familia, pero nadie está exento. Por eso hoy empezamos de esta manera a rendirle un homenaje a toda esa gente que día a día se para, se ve al espejo, sonríe y se dice, sí puedo, que es una gran guerrera, que es un gran luchador y que tiene todas las ganas de vivir. Por eso hoy hemos empezado a tocar ese tema porque mañana se conmemora el Día de la Lucha contra el Cáncer. Pero... Así es, Nelly. Bueno, para todas ustedes, amigas, para ti también, Kari, quiero enseñarles la mejor forma de arrancar este 2015, que sea en un Ford. Así es, así que síguenos a través de nuestra cuenta de Twitter, en RobaForkitoMotors y cuéntanos a dónde quieres llegar este año manejando tu Ford con el hashtag AmoMiFord y así ya sabes, ganas fabulosos precios, fabulosos premios gracias a Ford. Te repito el hashtag para que ingreses a la cuenta de Twitter, es el hashtag AmoMiFord. Vamos a un corte comercial y regresamos con más seguida con ellos.